The Objective, esto que montó Antonio Caña y Alvaro Nieto, no tienen suscriptores, porque no tienen, sino un sistema con suscriptores, apenas tienen publicidad. Tiene un señor poniendo el hijo de perra, pero así en un titular, en The Objective y yo, pero directamente insultan unos bulos, pero una cosa totalmente tonta. El otro día Alcina decía, el martes Alcina decía, yo Yolanda, y repetía, yo Yolanda, yo Yolanda, como si fuera un chiste, luego le puse a la columna como si fuera un chiste y se enfadó. Pero es toda una broma, insultos, meten, es una cosa como fea, como que puto me parecía, yo leí una cosa, tenía una columna, un reportaje que hizo un verano siguiendo a Feijó en campaña, que le tiraban pétalos de flores por la calle, Feijó, era todo, era una cosa, pero una cosa loca, loca, pero ¿dónde salió? Isabel San Sebastián, yo siempre he tenido, desde que empecé a leer a esta señora, cada día me sorprendo más, así, ¿cómo puede ir aumentando el nivel? Ellos dicen, no, no puedes ir mayor burrada mañana, sí, sí, mañana mayor burrada, no se me ocurre, ¿cómo pueden llegar a más? Y al día siguiente, pum, hay gente con un talento increíble para él.